Música Aquí tenemos mucho trabajo, miren amigas y amigos, mi chulas y mi chulos Estamos bien sentadas, miren, cruzadas de paz, así que no tenemos mucho trabajo Y la jefa no está, ahorita que venga, corremos de malas Miren, aquí estamos Hola, mi chulas y mi chulos, un mireíto más, ahí está mi amigo Chagrín Mira, Tomás Hola, buenos días, mis chulas y mi chulos Ya vieron el videíto, espero que ya hayan visto el video que saqué en el trabajo Es que estábamos con mi amigocha sentadas y dije, voy a grabar un video para que miren que no estamos sentadotas sin hacer nada Y en eso pasó el jefe y corrimos de malas y ya no pude grabarles más Nomás ese pedacito, pero pues ya vieron ahí como estábamos ahí, bien a gusto sentadotas Mira mi nuevo teléfono Dice Perla que ya tiene nuevo teléfono, según ella, ya triunfó Es el mío, el que yo tenía Aquí anda Jamie, como siempre, ya saben, ayudándome a hacer qué hacer Hola Jamie, ella anda lavando el baño Porque todas cooperamos y todas terminamos rápido Y yo ando lavando y ahí tengo el guerrero ahí Y acá en las lavadoras Pues ando lavando primero Dios y ando limpiándote en mi cocina Y ando este, haciendo, partiendo la carne Porque voy a hacer mañana, si Dios creí que es lunes, lunche a los trabajadores Y este es el pollo que Perla les va a comer, miren Este es una, how wins, how wins, compas Y este, yo pues mi viejo me trajo un cafecito del Goyangus Me trajo un cafecito y él también compró Jamie, Perla ya está eléctrica y caliente Y va a echar Perla aquí sus alitas para ponérselas a dorar No sé cómo le hacen, yo nunca le entiendo Nomás las he hecho ahí, ¿verdad Jamie? Aquí en la esta nueva, miren la En la, ¿cómo se llama? Call me, call me Es para Diosi Call me Las alitas Ya nada más se las, vas a querer a Jamie para echarle Alitas Yo nomás le voy a echar tres Perla, nomás porque Perla Es la muerta de hambre A ver si ese leto está bien Ese leto está bien Y a la Shaki anda, ya querían sí meter Ahorita la voy a grabar porque hay una persona Hay unas que me pidieron que, bueno Una nomás Nomás una persona me pidió que quiere ver Cómo le cambiamos el pan, pero ya Shaki Es que ya ven que pues las niñas Perritas también Aquí entre nos pues también tienen su cosa Verdad, su cosita que las mujercitas Tenemos cada mes Entonces ella también tiene mi chula Ay pues besita mi perrita Yo no sabía de eso Yo pensaba que ella no Y entonces este le van a Para dejarla meter para acá Le pone Pampi Porque ahorita pues andan sus Dillitas hermosas Ah, ¿qué pasó? Y este Y ahorita la voy a Ahorita la vamos a enseñar Este y Zuli Tú que quieres ver Cómo le cambian el pan Pero este apago que Que la grabe Haciendo Ahora pues Hola pues Hola pues chulas Hola amigas y amigos También les quiero decir Que mi Pau Este está enfermita Pues no va a trabajar hoy Pero este Ella también me ayuda Ella siempre la va al baño De arriba o de abajo Que sea Pero también ayuda a mi huachita Nomás que ahorita está enferma Y pues está dormidita Porque anoche no durmió mucho Este Y también le duele mucho el estómago No sé por qué Entonces no fue a trabajar Hoy sábado Así que le dije que no fuera Pues que si Si está enferma Pues cómo va a trabajar ¿Verdad? Y pues aquí está mi huachita Ahí dormidita Este La estoy dejando Yo también Y aquí ando limpiando Como siempre Ya saben El queserón Nunca se acaba Va Pues Ya les dije Ya les dije Y ya me están cayendo Las uñas Ya me las voy a renovar Pero ya no quiero Porque sufro mucho En el trabajo Sufro mucho En el trabajo Porque en el trabajo No puedo meter El hilo A las agujas ¿Eh? ¿Eh? Esa Jenny Ya se le caían Todas No No Solamente Ay Quiere que se la lleven A poner Pues Nomás eso Porque no tengo Tanto dinero Vamos Ahorita Para qué cabimos Hola pues Chus Miren a Shaky Cómo le cambia El pan El pago Bájale Bájale Buename Donatale Mami Por a ti Mira cómo Se lo pone Parece que es su hija De verdad Ay Shaky No se deja Es como los bebés No se deja Ay Shaky Fregada Írale 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 Ay mi Shaky Me quería harto Su abuela Taen Nomás que no me gusta Que mucho me agarre Porque me rasguña Y Perla Allí como siempre En su tiradero Comiendo Alitas de pollo Y Shaky Que ya quiere Dar el hueso Está lista Y pues ya se levantó Mi pago Pero no la Grabo porque anda bien Está bonita Pero no me gusta Aquí estoy cociendo Comida para Shaky De puerco Que le disfruté A mi puerco Que no servía mucho Y ya se la estoy cociendo Para que Coma Mi Shakirita Miren sus cueritos Y también le compré A Shaky Mira Pau Ven lo que le compré A Shaky Miren Paparrone A ver dale A ver si le gustan Es que lo vi en el canal De Isabel Blot Si me gustó Como le da su perrita El paparrone Y entonces Quiero ver si a Shaky Le gusta Shaky Ven vamos a ver Si te gusta la paparrone Ten Pau Dale paparrone A ver si le gustan Paparrone A ver si le gusta Es la primera vez Que lo va a comer Si Ella la está lista Si Ay que bonita A ver a ver si le gusta Shaky ¿Te está gustando? No le gustó Ay te voy a quebrar la cara Mira Mira no le gustó ¿Para qué le compré? Ahí se la tiene que tragar Va Ni modo Vamos a la Rainbow Agarra cosas Miren que lindo es vestido O es que ellos van a agarrar Cosas porque Como van a ir para Los Ángeles ¿Verdad Jamie? ¿Qué vas a agarrar? Ropa de Andad allá Pantalones Blusitas Cosas que vas a ocupar para allá Para donde vas a ir Es que ya les dijimos Es que ya les dijimos Que van a ir para Los Ángeles Van a ir a darse la vuelta A conocer por allá Y entonces vienen a comprar Así ropa Para ver que se van a llevar Ahí le es Ahí anda Pau Ya viendo Saluda Pau Que no saluda Anda viendo a ver Que se va a llevar Hay esta ropa bonita Aquí en la Rainbow Les recomendamos esta tienda Qué chulas Aquí ya ven que Y vi como muy de Pintorreada Parezco Esta Payasita Aquí ya vamos Este El último videito Que les voy a hacer De este Vlog De estos vlogs Para que no estén No estén tan largos Y los acaben Y los acaben de ver Este Pues Que lo acaben de ver Completito Con todo y comercial Por favor Se los pido Este Vean los comerciales Para que Este Tenga más Éxito Para que triunfe más Por favor Mis chulas Y mis chulos Este Vamos Ahorita Vamos a salir Con la misma ropa En el siguiente video De Nets De No pues Bueno En el siguiente video Va a ser segunda parte Para no hacerlo tan largo Porque Llevamos las niñas A un trampolín A quebrinquen Y todo eso Entonces voy a grabar Otro pedacito Y pedacito más Y pedacito Y pedacito va a ser Para otra ocasión Pero vamos a salir Con la misma ropa No van a pensar Que no tengo ropa No sé si es cierto Chula Ustedes saben Cómo quedan Con la misma Verdad Este Pues ahorita Primero Entonces Espero que todos Estén bien Que mi Dios Y la Virgen Me los cuiden Y me los protejan De todo lo malo Y cuídense mucho Ya saben Y hagan el bien Sin mirar a quien Ya saben Hay que portarnos bien Así que aquí nos despedimos Mis chamaquitas Ahí va la perlita Con su amigocha Con Rina Hola Rina Ellos son de Una Son de por allá No hablan español Hablan inglés Bueno Bye Ahí va mi esposo Digan bye Bye Miren mis chulas Y mis chulos Les dije que este videito Iba a tener segunda parte Verdad Y aquí vamos Ya Vamos a comer Al bujeo de los chinos Primeramente Dios Esta es la segunda parte Por eso Miren con la misma ropa Ya les dije Ahorita voy a grabar A las niñas Allá adentro Va mi nuera También mi futura nuera Pues todavía no es Pero ya va a ser Primer Dios Mira las allá van todas Amontonadas Ahí vamos a lo ver Chinitos Mira Aquí está Miren qué lindo Cuántos años vas a decir Cuántos años vas a decir Saluda a mi Dana Cuántos años Madre Cuántos años Vamos aardos Un cuando Átimas Hace Un functioning Un Tenemos un ya acabamos de comer miren ya estamos bien panzonas y panzones ¿qué comiste? comieron un día en agosto chulos estamos bien llenos ahora sí pero yo como toda dieta no me comí un platillo pero bien cocateado me falta el postre ¿qué? ¿el postre? ¿este? ¿el postre? no, este, este, ya no voy ya comí, ya todo muy lleno miren como llovió ahorita que estábamos comiendo ay, va toda mi familia hermosa miren que amo con todo mi corazón mi hijo, mis hijas, mi esposo mi futura nuera ya vamos todos no se matan al agua miren como llovió de mucho nosotros con guarachitos nos vamos a mojar las patas miren como nos andan yo me voy por allá voy a borrar voy a borrar me voy a borrar